Por sorteo, sorteo mediante comienza el senador Luis Alberto Heber. Senador, a propósito de las relaciones entre el gobierno y la oposición, el presidente de la república atribuye este momento a un electoralismo anticipado de la oposición, en particular del Partido Nacional. ¿Qué es lo que está ocurriendo desde su punto de vista? Bueno, yo creo que eso es tratar de minimizar lo que estamos diciendo, lo que el Partido Nacional está diciendo. Lo descalificando, lo que puede significar las críticas, que en una democracia es lógico. Nosotros somos fiscales del gobierno, fiscalizamos la acción del gobierno, criticamos y a veces ponderamos, no todas las cosas que hace el gobierno están mal y nada nos impide a veces reconocer cuando se mantienen bien las cuentas, cuando el país crece económicamente. Ahora, lo que trata de esconder el presidente frente a la descalificación que hace de que estamos en campaña electoral, campaña electoral es la que vimos del Frente Amplio hace pocos días para elegir su presidencia, eso fue campaña electoral. Nosotros estamos en procesos de deselección, naturales, que son lógicos en un partido, donde, y un sector político, porque ni siquiera todo el partido, porque Luis Alberto Lacalle no es más candidato a la presidencia y, naturalmente, tenemos que ir a un proceso de selección. Esto, además, dicho no solamente por nosotros, la propia senadora Lucía Topolanchi, hace un año atrás, cuando emplazó al presidente Vázquez para decir si iba a ser o no iba a ser candidato, esto dijo que tenía que saber si iba a ser candidato o no, porque lleva tiempo elegir un candidato. Y tiene razón, bueno, nosotros estamos en eso, en una etapa de selección. No estamos en campaña electoral, yo no estoy viniendo acá a pedir el voto. Ahora, el tema que nos tiene que centrar es el gobierno, la acción del gobierno. Bueno, nosotros creemos que nunca tuvimos tanto para tan poco. Y ese es nuestro razonamiento y espero que en este debate podamos discutir con el senador Rubio eso. ¿Por qué? Bueno, se nos dijo que se quería un país de primera y un gobierno honrado. Bueno, un país de primera no tenemos. Y gobierno honrado tenemos un gran signo de interrogación, porque ninguna comisión investigadora se ha votado por parte de los senadores del oficialismo, que procuraban, por supuesto, esclarecer esta situación. Y no hemos tenido ningún voto a favor, ni en la Cámara de Diputados, ni en el Senado, con temas de pluna, de salud pública, de muchos temas que tenemos arriba de la mesa. Y lamentablemente no se nos han dado los votos como para poder decir que este es un gobierno honrado. Para nosotros se oculta. Y si se oculta es porque hay algo que se quiere tapar. Senador Rubio, ¿su tiempo inicial? Bueno, yo en realidad quiero hacer el balance del gobierno, como me dijeron, a la luz de las circunstancias de este momento y no perderme en peripecias que se pueden levantar rápidamente. No es cierto que no votamos ninguna comisión investigadora porque la que investigó al secretario de la Presidencia, el doctor Tabaré Vázquez, fue votada por el Frente Amplio. No hemos votado otras comisiones investigadoras porque aprendimos, y yo estuve en dos comisiones investigadoras, la del Puerto y la de ANCAP en la Argentina, que le habían recortado las facultades por parte del doctor Lacalle de tal manera que no podía convocar a nadie del sector privado. Y que si sea, además, el tema estaba al mismo tiempo en la justicia, como ahora, por ejemplo, por iniciativa del Partido Nacional que nosotros acompañamos, era totalmente inconveniente montar los dos escenarios en forma simultánea. En segundo lugar, están en campaña electoral, acaba de haber un pronunciamiento de la UNA, de la Unidad Nacional, que usted integra, además de ser presidente del directorio del Partido Nacional, que descalifica, intenta descalificar al gobierno, acusando de totalitarismo, de autoritarismo y otra serie de groserías que realmente a mí me dejaron perplejo. La verdad, senador Geber, me dejaron absolutamente perplejo porque creo que son totalmente gratuitas. Y en tercer lugar, tanto para tan poco, no es cierto. Este es un país donde se continúa la política del doctor Tabaré Vázquez y nosotros hemos tenido la solución del tema de las patentes en este periodo, el arreglo de la parte más crítica con la República Argentina, acuerdos con Brasil que son muy importantes, hemos tenido un nivel de incrementos salariales realmente que nos destaca en América Latina porque somos el país que tiene el incremento promedio del 38% más alto de toda América Latina, hemos tenido la liquidación del IVA para 290.000 hogares, hemos tenido la creación desde el 2005 ahora de 500.000 puestos de trabajo, medio millón de puestos de trabajo, hemos tenido la diversificación de la matriz energética y vamos a pasar a ser uno de los primeros países del mundo que tiene energías alternativas en el nivel que tiene Uruguay. Estamos poniendo la fibra óptica en todo el país, ¿no? Y fundamentalmente en Montevideo, lo cual es una revolución desde el punto de vista de las telecomunicaciones. Incorporamos a la mujer al mercado de trabajo, le dimos nuevas facultades, defendimos a las empleadas domésticas y les hemos dado un conjunto de derechos. Entonces yo creo que en realidad decir que este no es un país que ha hecho cosas importantes y trascendentes, aparte de lo que ha hecho en materia de investigación científica y tecnológica y en otros terrenos, y ahora de un conjunto de programas para los jóvenes, que me parece que no es así. Es cierto, tenemos cosas pendientes, ¿no? O a medio camino, o a medio camino. Bueno, hemos hecho una revolución en la salud y está a medio camino desde el punto de vista de la gestión. Y ahora estamos concentrados en el paquete de la seguridad pública. Bueno. Ya vuelvo con usted, senador Geber. Sí, yo dije que nunca tuvimos tanto para tampoco. Y me explico, porque esto no es solamente una frase, sino hay que decirla. Bueno, miren, en materia de vivienda, yo acá tengo los informes oficiales del gobierno. No, no son informes que yo invento, son los que vienen del presupuesto. El gobierno dice que hizo 38.000 soluciones habitacionales. Bueno, es un disfraz. Entonces, tiene conexiones de OSE que dice que es una solución habitacional. Refacción de vivienda es una solución habitacional. Refinanciación de deuda es una solución habitacional. Entonces nosotros preguntamos, garantías es solución habitacional. ¿Cuántas viviendas hicieron en dos años de gobierno? 2.700. Bueno, eso yo digo que es poco para tanto. Tienen el mejor presupuesto de la historia. 10.500 millones de dólares para gastar. Y uno va a preguntar, y voy a preguntar en la rendición de cuesta, ¿en qué se gastan? Algunas cifras tenemos. En salud pública, se multiplicó por 4 el presupuesto de salud pública. Y tenemos 300.000 personas menos que atender en salud pública. Y tengo acá los recortes del día de hoy de un paro, donde el sindicato dice, señala al señor Ruiz, Pablo Ruiz, que la situación es insoportable. Se cierran policlínicas en barrios marginales, en donde se precisan las policlínicas. Hay hospitales que no tienen medicamentos. Hay lugares en el interior en donde los funcionarios de salud pública resolvieron suspender el traslado de pacientes en ambulancias a distancias cortas. No se conduce, no se gobierna. Salud. En educación. Hay paro en educación. Tengo dos, tres temas para probar. Me permite, me permite, justamente por esto. Queríamos plantear, en los primeros meses de comienzo del gobierno del presidente Mujica, hubo una serie de acuerdos en cuatro áreas. Seguridad, educación, medio ambiente y energía. Podemos comenzar entonces por el tema de... Uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, hablemos del tema de la salud en primer lugar, senador. Yo creo que estamos en el medio de un proceso portentoso de transformación del sistema de salud, que lo hace mucho más equitativo, donde cada uno aporta según sus ingresos. Acaban de entrar 200.000 personas que estaban en situación de prepago en las mutualistas. Venimos de una época en la cual se fundieron 20 mutualistas, si había otro tanto por liquidarse. Y logramos el salvataje de todo este sistema en el marco del sistema integrado de salud. Y comenzamos la integración de los pasivos al sistema. Vamos a tener, al final del periodo, comenzamos con 700.000, y vamos a tener 2.600.000 personas integradas al FONASA, o sea, a este sistema global. Es lógico que esto necesita mayores recursos porque estaba liquidado. Liquidado significaba liquidadas las instituciones, liquidado el ingreso, y la gente no podía, no trabajaba. Trabajaba en un multiempleo fenomenal y pasaba por los lugares. Mucha pasaba por los lugares. Mucha se dedicaba y trabajaba. Pero mucha pasaba por los lugares de médicos y de otro personal porque no podía vivir. Entonces, estamos en la transformación de ese sistema. Y se han reconstruido un conjunto de instituciones, algunas totalmente y otras parcialmente, porque lo que se pasa ahí es cejado sobre el hospital de clínica. En el hospital de clínica se metieron varias decenas de millones de dólares. Entonces, hay partes nuevas y hay partes viejas. Hay grandes carencias todavía en materia salarial y en materia de infraestructura. Pero se ha avanzado de manera notable. ¿Hay problemas de gestión? Sí, hay problemas de gestión. La población todavía no ha comprendido, y la gestión del sistema tampoco ha sabido hacerlo, ¿no? Es un problema, por eso se cambió la conducción de ACE, que el sistema primario de policlínicas es muy importante en la red y sigue acudiendo de manera mucho más importante a los hospitales, a las instituciones centrales. Bueno, es una transformación básica que nosotros queremos realizar y mantener y nos parece de justicia social. Y que tenemos serias dudas, serias dudas, senador Geber, que la oposición, si es gobierno mañana, mantenga. Nos parece que, en realidad, estamos en contra de este sistema que, por lo tanto, va a desandar este camino. ¿Desandar este camino? No. Ese es un sonzonete que dice la izquierda para tratar de asustar a una gente que está dependiendo de los servicios del Mides y busca asustarlas para decir, bueno, votennos a nosotros, que somos... Es un razonamiento electoral el que hace. Nosotros... Bueno, ya lo dijo y es mi respuesta. La campaña era suya. Acá hay, en la campaña electoral que participó Enrique Rubio, hay un artículo, acá lo traje y se lo puedo alcanzar, en donde el titular de un reportaje en una radio dice hay que atacar la incapacidad de gestión que tiene el Frente Amplio. Bueno, hay incapacidad de gestión en el Frente Amplio. Lo dijo usted, no lo dije yo. No para todo. Bueno, si hay que atacar, no lo dijo en el reportaje. Ahí dijo que hay que atacar la incapacidad de gestión, de realización, de ejecución del Frente Amplio. Y es verdad. Son incapaces de ejecutar. Fíjense, nosotros hicimos un acuerdo educativo con el presidente de la República en febrero de este año, donde buscábamos tratar de transformar la enseñanza producto de tratar de gobernarla. El presidente nos lo dijo. Enrique Rubio estuvo conmigo sentado en esa mesa. Hicimos acuerdos de la educación. No se pudo implementar ninguno. El gobierno no gobierna la educación. Y hemos visto en el día de hoy, aparecen sindicatos diciendo que las pruebas de evaluación de los estudiantes, las pruebas PISA famosas, que evalúan si saben de matemáticas, si saben de literatura, si saben de historia, que hacen una evaluación científica y de letras de los estudiantes, dicen los sindicatos que es una prueba mercantilista y que lo que busca es privatizar la enseñanza. Y por lo tanto, no aceptan esas evaluaciones, no se está enseñando bien, hay una crisis en la educación y todavía retumban los oídos de los uruguayos las palabras del presidente diciendo los temas son educación, educación, educación y educación. Y hoy no tenemos nada de educación, educación, educación al revés. Hay una confesión de parte de que no se gobierna la educación y es uno de los temas claves del Uruguay con la seguridad, que ya lo pongo como otro tema para poder hablar en el próximo blog. Yo digo, ¿es incapacidad de ejecución subir el salario mínimo 100% en el gobierno de Tavao Alevás que es 62,5% en este gobierno? Esa incapacidad de ejecución, haber hecho el salvataje de un Estado quebrado, comenzando por el Banco República, el Banco Hipotecario que costó 2.000 millones de dólares, Ancap en la Argentina que costó 400 millones de dólares. Esa incapacidad de ejecución, hacer que el BPS pase de 900.000 cotizantes a 1.400.000 cotizantes. Yo no conozco cuál es el plan alternativo del Partido Nacional. No conozco, la verdad. Pero supongo que en estas cuestiones estaría de acuerdo. Esto es ejecución. Entonces, depende de qué estemos hablando. Ahora eso no significa que nosotros seamos los primeros y los más capaces en todo en materia de ejecución. Yo no sé ese reportaje de dónde salió, pero los titulares, usted sabe cómo es el senador Geber, los titulares son simplistas terribles, ¿no? Simplistas terribles. Yo creo que tenemos áreas de enorme capacidad de ejecución. Por ejemplo, el Ministerio de Industria. Porque si acá se ha diversificado la matriz energética, está dirigida desde el Ministerio de Industria y tenemos empresas públicas que ejecutan esto. ¿No? UTE, Ancap, tenemos OCE, tenemos un conjunto de empresas que ejecutan, o energía o otras cosas. Y es capacidad de ejecución la del Ministerio de Granadería, es capacidad de ejecución la del Ministerio de Economía y Finanza, es capacidad de ejecución la del Ministerio de Trabajo, y así puedo seguir con varios ministerios más. Ahora, que hay áreas débiles en materia de ejecución, sí, sí, nosotros fuimos los primeros críticos de la primera construcción de Dícese y la tuvo que, de ACE, y la tuvo que cambiar el presidente Mujica por una persona de gran idoneidad, como es Beatriz Silva, bueno, en otros lugares estamos desconformes. En materia educativa están bien los lineamientos. Están en la rendición de cuentas, ¿no? Pero va muy lento. A mi juicio, va muy lento. Entonces, yo digo, sí, ahí hay un problema de ejecución rápida que tenemos que reconocer que necesitamos, ¿no? O sea, que depende de en qué área estemos hablando, nosotros no estamos conformes. No, no estamos conformes. Yo, si fuera usted, tampoco. Nosotros no estamos conformes, pero no de todo, ¿eh? No de todo. Del trazo grueso de la política de este gobierno estamos conformes porque continúa la política anterior y porque es la ejecución del proyecto del Frente Amplio. Les hablaba al comienzo de cuatro áreas en las cuales hubo una intención de acuerdo nacional, ¿no? Una de ellas es la seguridad, por ejemplo, senador Geber. Sí, nosotros... ¿Qué pasó con todos esos acuerdos que se supone que se iban a llevar adelante? Hemos firmado varios. No se ha cumplido nada. Se anunciaron 15 medidas. Fueron muy pocas las que se implementaron. Y estamos sumergidos en el tema de la ley de marihuana, si se legaliza, si se hace un ente estatal de la marihuana, donde va a plantar, y no sé. Para mí es un disparate. Pero digo, sin perjuicio de eso, yo no creo que el gobierno no sea siempre ineficiente. Hay cosas en que se han manejado bien. Yo no estoy negado, no estoy con un balde en la cabeza. Pero creo que acá a veces, cuando venimos a hacer estos debates, uno tiene que señalar las cosas, sobre todo que lo alarman, que lo preocupan. Yo tengo los números acá, de la rendición de cuentas, en donde señalan los cargos de confianza que tienen. Pasaron a 271 cargos de confianza, tiene el gobierno del Frente Amplio. Antes había 137. Eso significa 15 millones de dólares por año. Son 75 millones de dólares en los 5 años. No lo precisa la educación. No lo precisa la salud. Remuneraciones de los imprescindibles. El senador Rubio me habrá escuchado en el Senado, yo he hablado de los imprescindibles hasta el cansancio, hasta les hacía ya gracia. Los imprescindibles, como si fuera un titular de una película. Imprescindibles. Bueno, nos cuestan 25 millones de dólares por año. Son 125 millones de dólares en 5 años. No hay otras áreas. Son cargos de confianza del aparato político del senador Rubio. Y eso que yo le estoy hablando a la gente, le quiero informar a la gente, hace una cifra de 79 millones de dólares en el año en nuevos cargos. ¿Saben cuántos cargos ha metido el gobierno del Frente Amplio? Hay 23.000 cargos nuevos en el gobierno de Tabaré Vázquez y 12.671 cargos en lo que va del gobierno de Mujica. Hay 35.903 funcionarios públicos más que lo paga el contribuyente en el IRPF. Son 79 millones de dólares por año. Son casi 400 millones de dólares en estos 5 años de gobierno. Es mucha plata que sale del bolsillo de la gente. Y nosotros estamos acá para defender al contribuyente. El contribuyente no es alguien que se le castiga y se le pide y no se le devuelve nada. ¿Por qué? Porque no tenemos una buena educación, porque no tenemos una buena salud, porque no hay viviendas construidas y no tenemos seguridad. No hay seguridad. Las medidas que han tomado es el producto de una crisis de conducción y de gestión de los ministros del Frente Amplio y del propio presidente de la República. No hay conducción en las fuerzas de seguridad para sentirse que las fuerzas se sientan respaldadas y que podamos tener el Uruguay que estamos perdiendo. Ya sé que vendrán con los argumentos que este no es un fenómeno de ayer y que es un tema regional, pero hay otros países que lo han podido lograr. ¿Por qué nosotros no lo podemos hacer? No saben conducir el Estado. Denos a nosotros esa oportunidad que seguramente lo vamos a poder hacer. Cómo no, cómo no. Gracias. No le vamos a dar la oportunidad. Se la dará el pueblo uruguayo en todo caso. Seguramente. Pero nosotros porque no creemos en un programa conservador. No, no creemos en un programa conservador. Y en realidad, el senador Geben empieza a hacer una cifra, una cifra, y va escalando cifras, y entonces termina en cifras siderales. En realidad, la mayor cantidad de funcionarios públicos fue censada en el gobierno del doctor Lacalle, y se alarmó y empezó a disminuir, que fueron 275.000 funcionarios públicos. Después entraron en el mecanismo oculto de meterlos por la ventana y de terciarizar y pagarlos el Estado. Entonces esta administración dijo, el 222 hay que liquidar el 222 de la policía porque no puede estar en estos dos trabajos y no puede. ¿Y dónde creció? No, creció en educación y en salud, la cantidad de funcionarios. Ahí está el grueso del crecimiento. Y nosotros estamos de acuerdo con el grueso del crecimiento. Y en cuanto a personal de confianza, nos parece que sí que tiene que haber personal de confianza. No una barbaridad, pero tiene que haber personal de confianza para poder aplicar un programa. El resto tiene que entrar todo por concurso. ¿Por qué? Porque si no, uno no tiene correas de transmisión para poder aplicarlo. Yo tuve la experiencia dentro de la gestión del gobierno. Había excelentes funcionarios profesionales de otros partidos, pero había muchos que encajonaban. Y entonces no se podía ejecutar nada. Entonces yo creo que acá se está ejecutando bien. Y en realidad, el tema de seguridad es un problema que procede en sus raíces sociales, de los gobiernos neoliberales, como los del Partido Nacional de la década del 90. Pero que hay que enfrentarlo. Yo creo que el origen social está ahí. No solo acá, sino en el resto de América Latina. Pero hay que enfrentarlo, porque se fracturó la sociedad y la convivencia. Entonces, para enfrentarlo, decimos, está bien, está bien. Enfrentemos el problema en toda su dimensión. Aumentamos el presupuesto en el primer gobierno, lo duplicamos en el segundo gobierno del Ministerio del Interior, y ahora estamos votando leyes, que suponemos que va a votar el Partido Nacional y el resto de los partidos, ¿no? Leyes relativas a cargar más, en el caso de la policía, cuando entra en prácticas irregulares o delictivas, en el caso de la pasta base, una guerra a muerte con la pasta base, en el caso de delitos cometidos por menores, que el mínimo se levante, se levante, se levante, y se formó una comisión, se formó una comisión que va a ver qué pasa con los máximos. Y ahí lo discutiremos en profundidad. Y otro conjunto de medidas, que tienen que ver con los valores de la sociedad, porque si está impregnada en la cabeza de la gente, de que los conflictos se resuelven solamente por la violencia, porque ve violencia en la casa y violencia en el barrio, violencia en todas partes, entonces tenemos este resultado. Senador Geber, quisiera incursionar ahora en el área de las relaciones exteriores. ¿Qué tiene para decir? ¿Quiere alguna respuesta brindarle al señor Rubio sobre el tema? Bueno, nosotros mañana vamos a estar interpelando al canciller, lo interpela en nombre del Partido Nacional, el senador Sergio Abreu, y creo que la semana que viene va a interpelar el senador Larrañaga por los temas de incumplimiento sobre la educación. Pero mañana mismo va a estar el doctor Abreu, el senador Abreu, que fue canciller, en una discusión que espero que se dé como en buen nivel, pero con gran preocupación sobre lo que a nuestro juicio es una aceptación y una rendición de la política exterior nuestra a las presiones de los países vecinos, sobre todo de la Argentina. Nosotros cuestionamos duramente la política exterior, no han generado alrededor de la política exterior una política de Estado en este gobierno. Creemos que nos ha ido mal en esta relación de diplomacia presidencial, que lo único que hizo fue destrabar los puentes que lo reconocemos, los puentes que estaban bloqueados, pero después no hemos podido traer la energía del Paraguay porque la Argentina lo imposibilita. No podemos hacer dos inversiones en el puerto de Nueva Palmira porque Argentina lo imposibilita. Tenemos un escándalo, hoy en día un escándalo con el canal Martín García en donde hay una clara intromisión del canciller Timmerman en los asuntos internos cuestionando el informe del Tribunal de Cuentas donde dice que hay delito, donde tenemos que ir al juzgado, que era lo que nosotros dijimos cuando llamamos al canciller y se nos negó la posibilidad de una comisión investigadora que la reclamamos en el Senado para averiguar no la acción de la delegación uruguaya, sino qué era lo que estaba pasando ahí, qué intereses estaban en juego. Bueno, el Tribunal de Cuentas, ahora supongo que podremos los senadores tener el informe del Tribunal de Cuentas para poder leer la investigación que ha hecho. La Secretaría de la Auditoría Argentina que hizo este informe depende del presidente, no es como el Tribunal de Cuentas nuestro que es independiente. Pero no podemos hacer la planta de regasificadora en la bahía porque Argentina se opone. En fin, nada nos ha ido bien y creemos que realmente ha habido una situación de sumisión de la política exterior nuestra con respecto a la Argentina que nos preocupa mucho y nos da vergüenza. Ajá, Senador Rubio, con respecto a... Yo creo que hemos tenido una situación. La regasificadora la vamos a hacer con Argentina o sin Argentina, porque entre otras cosas tenemos un caño que nos costó 200 millones de dólares que se hizo en los gobiernos anteriores, que vio a traer el gas desde la Argentina y resultó que cuando estuvo terminado no había gas. Entonces ahora vamos a usar la regasificadora para mandar el gas a Buenos Aires. O sea que nos va a servir pero al revés. Bueno, esas son las paradojas que tiene la historia. O sea, la rega gasificadora se va a hacer. Es uno de los grandes proyectos junto con el puerto de Aguas Profundas y con toda la diversificación de la matriz energética y todo lo demás. El informe del Tribunal de Cuentas está en la página web de Presidencia. O sea que el senador Geber lo va a poder leer entero y dice que la delegación uruguaya se comportó muy bien, muy bien. Que tenemos problemas con Argentina, tenemos problemas con Argentina. Pero tenemos una visión geopolítica que yo creo que es moderna que dice Uruguay, Argentina, Brasil, Venezuela, Paraguay, Bolivia y algún otro país que no quiere estar en la alianza.